En cuanto yo llegué, tú en tu bolsillo tenías dos celulares. ¿Por qué no me dijiste que tenía dos celulares? Yo tampoco lo sabía. Y lo que pasó en Chancay se queda en Chancay. Con razón, nada más voto. Muy bien. Oye, tanques se tapan. Ven, amigo, acá. ¿Por qué se tapan? Hola, chicos. ¿Por qué se tapan? ¿No quieren salir en cámaras de casualidad? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Todo bien, sin miedo al éxito, ¿verdad? Qué lindo, chicos, acá. Qué bonito. ¿Por qué te estabas tapando, mi amor? ¿Te ves infiel de casualidad tú? No, solo que no me gusta que me graben mucho. ¿No te gusta que te graben? Bueno, mala suerte el día de hoy. Nosotros estamos acá y hemos venido a este distrito a ver si hay gente o no hay gente, pero infiel. A mí me gusta la gente leal, la gente que no se traiciona, ¿no? ¿Son pareja primero? Sí. ¿Sí? ¡Ay, qué chévere, por fin! ¡Ay, Dios mío! Yo supongo que ustedes son fieles, ¿verdad? Claro. Hermano, tú le ves fiel a tu novia y viceversa, ¿cierto? Sí. ¿Eres fiel? Yo sí. ¿Eres fiel? No te veo muy convencido con ese. Sí, es como que... No sé, estoy que lo pienso. ¿Soy fiel o no soy fiel? Ya me fregaron, ya. No, sí soy fiel, sí soy fiel. Eres fiel. Pero, pero trabajando, ¿no? ¿Trabajas? ¿En qué trabajas? Yo soy seguridad y aparte trabajo de motorizado, me voy a provincia a veces. Ah, o sea, tú haces de todo. Sí. En esta vía, mientras más dinero, más feliz es el hombre, dicen, ¿no? Claro, yo lo hago. Obviamente. Pero mientras más trabajo, más descuidas también a... No, güey. No, yo confío en ella. Imagínate que tú la descuidas y llega González, mano. No, no. Me das roda por su bien, creo que está bien, ¿no? Ok, normal que salga. Sí. Bueno, ¿tú trabajas, estudias? Estoy estudiando en cosmetología. Ah, pero no estás trabajando todavía. No, todavía no. En esta ocasión, he venido a revisarles el celular a ustedes para ver si es que son fieles. Eso no es gratis. Yo les voy a dar 100 soles a cada uno para que ustedes me dejen meterme a su celular y ver sus cositas para ver si es que realmente son fieles. Como me lo acaban de afirmar hace un ratito, pues, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que sí, ¿ah? ¿Normal? Sí. ¿Normal tú también? ¿Tu papá? ¿Tu papá no se llama? No. ¿Qué pasó con el papá? No, lo que pasa es que su papá le controla la hora y ella vive por acá, no más cerca, pero... No, pero normal, pues, pero sí es fuerte. No, normal. No eres tóxica, ¿cierto? No, no, no. ¿Nunca le has revisado el celular? No, porque yo confío en el celular. Pero sí te gustaría ver en esta ocasión qué tienes. Muy bien, préstame plata, por favor, amigo mío. Revisen que el billete sea de verdad, ¿ah? ¿Qué pensaban que era de mentira? ¿Que ustedes pensaban que era un juego sin plata de verdad, que era broma, nada más? No, lo siento mucho. En esta ocasión, vamos a ver, hermano, te voy a guardar para el final. No sé por qué, pero tengo una premonición sobre ti. Tu actitud me resultó un poco sospechosa, pero voy a comenzar contigo. Te voy a revisar el celular a ti. Este celular es de... Un Samsung A50. ¿Esto es tuyo? Sí. Ok, esto es tuyo. Entonces, vamos a revisarlo. ¿Tiene patrón? Muy bien, bueno, la señorita tiene Messenger, tiene WhatsApp, tiene Instagram. Y nada más, eso es todo lo que tiene. ¿No tiene más aplicaciones? Messenger, WhatsApp e Instagram. ¿Nada más? No, nada más. ¿No usas más? No. Bueno, también tienes TikTok, pero nada más que eso. No, nada más. Muy bien, corazón, vamos a ver qué es lo que tienes en tu Messenger, ¿ya? ¿Usas habitualmente tu Messenger? En realidad, eso no es mi Messenger, porque yo no tengo Facebook. Es de mi hermanita, pero yo le presto mi celular y pues ella entra ahí. O sea, entonces no hago absolutamente nada acá. No, porque no... Ok, ¿es de tu hermanita? Sí. Ok, ¿confirmas que este Messenger es de su hermanita? Porque si es de la hermanita, yo no voy a tener absolutamente nada que hacer. No, sí. ¿Es de su hermanita? Sí, de tiempo. No, es que yo no uso Facebook, ya no tengo, no tengo. ¿No usas Facebook? No, solamente, o sea, digo, no tengo, pero ahí los tengo descargados porque mi hermanita se conecta a mi celular. Ok, pero tú no lo usas. No, no, no. Bueno, ese es el caso, no puedo revisar nada más de acá porque no hay nada también. Bueno, no hay nada. No sé, de repente es una jugarreta, no creo, ¿no? No, no, él sabe que no tengo que ir. Bueno, vamos a ver tu WhatsApp, ¿qué es lo que tienes ahí? La familia, ese es de tu familia, supongo. Sí, todo. Porque todos se han ido. No quieren hablar ahí. Se... No sé. Desde que me agritan... Eh, fe, 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 fe. Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, ¿eh? A ver... Bestie, ¿quién es? Bestie, que es tu mejor amiga. Ah, mi mejor amiga. Ah, ok, dale, dale. Bestie en inglés. Sí, Bestie. Best... Bestie. Bichotas, ese grupo. ¿Qué son las bichotas? Las bichotas. Es un grupo de amigas que salimos los fines. Ay, ay, ¿no lo incluyen a mi causa ahí? No, es que es de amigas, ¿no? Ah, de amigas, no. Y, ¿qué harán las amigas, ah? Pues, solamente pijamada, la vemos peli. Ah, sí, sí, seguro. ¡Seguro, seguro! Voy a revisar qué es lo que dicen acá. No, sí, sí que lo hablamos mucho. Ok, no hay nada. Limpio. ¿Es en serio ya cabella? O sea, ¿no hay más conversaciones? Es que en cosas solamente tengo de tareas. Ok, voy a revisar tu galería. ¿No tienes packs, ¿verdad? No. ¿Segura? Para nada. Ok, vamos a ver tus eliminados. ¿Quieres revisar tus eliminados? Obvio que voy a revisar todo, corazón. Tú tranquila y yo nervioso. A ver, vamos a ver. No hay nada en papelera. No hay nada en papelera, muy bien. Ok, todo está limpio entonces. La señorita no tiene tus mensajes de texto. Voy a revisar por último, mi amor. Eso es lo último en lo que me voy a... Voy a fiar mi confianza para encontrar algo. Mensajes de texto. No te preocupes, yo los encuentro. Acá está. Te dije. Los iba a encontrar. Movistar, Movistar Play, Ossipel, Microsoft. Ah, Mimboví. Ok. Gracias. Bueno, 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 bueno. La señorita en este momento ha salido fiel o es que ha sabido borrar, ¿ah? O es fiel o es que ha sabido borrar. Es una de dos, ¿ah? Es una de dos. Es una de dos. Es una de dos. No sé, hermano, yo no sé. Yo creo que ha borrado. No, para nadie. No sé, yo creo... Está haciendo calor, ¿cierto? Sí. Está haciendo calor, ¿verdad? Sí. Ay. Ay, bien. ¿Qué pasó? ¿Quién me gritó? ¿Quién me gritó, ah? ¿Quién? ¿Ah? No, no, me gusta, pero en tono colombiano. Si me lo dices, sí, sí, papacito, ¿qué más? Pues, pero en tono colombiano puede que sí me guste, ¿ah? ¿Qué? Muy bien, hermano, vamos contigo. Escúchame. Te voy a revisar los dos celulares que tienes. Escúchame, ¿sabes por qué? Porque no sé si tú te has creído más vivo que yo o eres hábil, pero en cuanto yo llegué, tú en tu bolsillo tenías dos celulares. Yo te dejé que guardaras el otro celular más chiquito en tu mochila para ver qué tan... Eso me creía. Pero primero voy a revisar el de acá. Luego te voy a pedir que me des el otro, pero no lo saques todavía porque no quiero que borres nada. Muy bien, hábil, hábil, pensaba que yo no me había dado cuenta. ¿Alguien se dio cuenta que tenía dos fonos? Sí. ¡Ah! Y pensó que yo no sabía, que yo era babón. ¡No! ¿Por qué no me dijiste que tenía dos celulares? Yo tampoco lo sabía. ¿No te diste cuenta que tenía dos? No, no me di cuenta, para nada. ¿El otro celular de qué es? No, el otro celular es para trabajo. Trabajo nada más. Muy bien, ese celular es el que más me interesa. Pero por reglamento, vamos a revisar el de acá también. ¡Ay, ey, ey! ¿Cuál es su contraseña este joven porque dice que tú lo sabes? A ver. ¿Es o era? ¿Es o era? Ay, no, yo no, yo no, yo no sé. ¿Ah, sí? Que lo velo. Ay, está, sí, está muy bien. Hermano, tu brillo está hasta las caigüas. No te preocupes, yo lo subo. Sí sé subir brillo, tú tranquilo. Y sé revisar el otro celular también, no te preocupes. Mi brother tiene Facebook, Instagram, Whatsapp. Sí, sí, bastante. No tiene más, solamente tiene Facebook, Instagram y Whatsapp. Ok. Ok, vamos a empezar con el Facebook, o sea, el Messenger. ¿Estás comprando más celulares? Sí, sí. ¿Un tercer celular? No, no, no. Lo que pasa es que este celular es viejito, es antiguo. Sí, me lo regalaron. Ah, ok. Dale, dale. Pues voy a ver, voy a ver. Ok. ¿No tiene más cosas ahí? O sea, de una me llegué al 2020, mira. Qué raro, 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 rarísimo. Voy a ver tus archivados. No hay. ¿Ah? No hay. No hay, eso lo voy a definir yo. Ok, efectivamente, no hay. Vámonos al Whatsapp. Ok, a ver. Ay, esto está súper sospechoso porque, mira, para que vean un poco nada más. Normalmente no enseño, pero miren, no hay más. El otro celular, me lo va sacando. Ok. Ok. ¿Gordita quién es? ¿Gordita? ¿Tú? ¿Qué ha pasado? De noche te inflan un poco. No sé, sarcasmo, buena. ¿Josefa quién es? No veo. ¿Tienes una llamada perdida de ella de hace una hora y media, dos horas aprox? No las ha respondido. ¿Es una amiga? Sí. Ok. De Chancay. De Chancay, porque hay un fueguito. Hay un fueguito y hay una carita de diablo, hay una babita y no me quiero imaginarlo de arriba porque es una foto. Sí. No quiero ver esa foto porque ya se me está, me estoy pensando mal. Estoy pensando mal. Ok. Estoy pensando mal y efectivamente estoy pensando mal. Ok. No conoces quién es Josefa, ¿cierto? No. Mira lo que dice, cómo amaneciste, le dice él a ella. Olis, muy bien. Ahora estoy por Pucallpa. No decías que era de... Lo que pasa es que ella viaja. Ella, la conocí en el castillo de Chancay. ¿Ya? Ella es de Chile. ¿Ella es de Chile? Ah, también tienes amiga chilena. Sí. ¿No te conté, sabes, cuando fui con Marco? Otra. Oh, wow. Ella es chilena. Oh. Uf, le dice él, la selva peruana es hermosa. Bien, en eso concuerdo. Sí, me encanta, dice ella, la amabilidad de las personas aquí. Él le dice, así somos todos los peruanos. Y opta por decirle, para servirte mi amor. Oh. Luego, le pone la señorita, eh. Espérate. No me quites porque aún falta el otro. No me quites porque falta el otro. No me quites porque falta el otro. Pero yo he visto mi chat, yo también. Un ratito, lo que pasa es que... Espérate. Espérate. ¿Qué? Explica mientras yo leo. Explica mientras yo leo. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que mi amigo Marco también habló con ella. Ah, tu amigo Marco. Vas a decir que tu amigo Marco agarró tu celular y escribió. Sí, eso es de ella. Eso es de él. Ok, igual, si es de él, déjame leer, pues, ya para echarle la culpa. Claro, porque no te tienes que poner nervioso. Marco, oh, claro. Ay, me encanta, me dice. La señorita dice, ya me siento enamorada. Él dice, mira, él dice, de mí ya lo sabía. XD. Ja, ja, ja. Tu amigo, ¿verdad? A ver. Pero, ¿por qué te pones así si es de tu amigo? Mira, mira. ¿Por qué te pones así si es de tu amigo? No puedo vender tu amigo. Pero. Mira, mira lo que le dice la señorita. Le dice, ja, ja. Ay, yo soy de todos. Chile, mi tapó. Ja, ja. Tranquila, no soy celoso, dice él. No, bueno, dice Marco, porque él no es él, ¿ah? No es él. Aunque ya me quedan pocos días aquí, po. Vendrás a Lima, supongo, para nuestra despedida. Oh. ¿Despedida? ¿Qué, vas a hacer fiesta? ¿Vas a hacer fiesta o qué? Ahí es donde le manda la... ¿Estás invitada o nada? No, tranquila, ¿por qué te pones así? ¿Qué? ¿Es de Marco? ¿De Marco? Tú sabes cómo es él, yo no sé. Ok, mira, esto de acá confirma de que no es Marco. Mira lo que dice, ¿eh? ¿A dónde me vas a llevar? Le dice, po. Y él le dice, vamos por unos tragos, pero sin moto. Con su moto. ¿Marco tiene moto? Sí. No, 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 no. Él tiene moto. ¿Marco no tiene? No, su mejor amigo no tiene. A mí me conoció Nika y justo él estaba siempre con su moto, o sea, él anda todo así, va a todos lugares con su moto. Su moto es como que se engreída ya. ¿Es su primera moto? ¿No? No, 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 no. Pero sin moto, ay, obvio. Ese día no llegas a dormir a casa, le dice la señorita. Y él dice, otra vez, jajá. Mira, 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 mira. Y lo que pasó en Chancay se queda en Chancay. Dime. ¡Qué gracia de nuevo, tío! ¡Ah! ¡Dime! Ok, ya. Ok, dale. Sal. Dale. A menos que me mandes algo para recordar, algo como que ya tú sabes, no te hagas. Y ahí le mando esta foto, mira. ¡Ya lo sabía! ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. Dime. Tranquila, no llores Con eso es lo que vas, ¿no? Tu moto es la creída, tu moto es todo para ti, ¿verdad? Con razón, amas tu moto Amas tu moto, ¿verdad? Ok Eh, eh, eh Oh, ya, eh, eh Eh, ya, ya, ya Uy, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, dale, déjala ahí La acompaña, la acompaña Fíjate que está bien, ahí, mano Pero no es mi conversación, mano ¿Qué le pasa? Pero no seas así, no seas... Miren lo que he hecho Pero no seas... ¿A quién no les robaría, señora? Señora, vas atrás, señores A ver, a ver, por favor Vuelve atrás Un pepín, ¿qué ves así? En fin, mano, te... Hay que ser consciente que te lo buscaste